Hola, ¿te has preguntado qué tipo de emprendimientos puedes crear a través del internet siendo un docente universitario? Hoy te quiero compartir cuatro tipos de emprendimientos para que puedas implementarlo. Primero, tus cursos virtuales. Cuando hablamos de curso virtual se nos viene a la mente clases en vivo, clases a través de Zoom o de cualquier otra plataforma. En realidad, si uno está pensando en emprender por internet, lo que necesitamos es pensar en un producto que nos permita escalar. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Lo que vas a hacer es tu material, tus videos o grabar tus nuevos videos. Todo eso organizarlo, comprimirlo y alojarlo en una plataforma para que de esa manera todo ese material te sirva como insumo para que las clases en vivo se conviertan solamente en espacios de mentoría y acompañamiento o de dar feedback a los productos acreditables que tus participantes están realizando. De esa manera vas a poder escalar tus cursos virtuales. Si no, pues va a ser desgastante y vas a decir que realmente te demanda mucho tiempo crear ese tipo de productos. Segunda opción, un libro digital. Los académicos sabemos que crear un libro pues comúnmente necesita respaldo de un editorial. Pero hoy en día se habla muchísimo de las autopublicaciones. Es decir, de que tú tienes ya resultados, tienes experiencia, tienes conocimiento y todo eso puedes escribirlo en un libro digital dirigido a un público específico que puedes identificar para que de esa manera puedas alojar este libro en plataformas como Amazon o como Hotmart donde desde allí vas a poder distribuir tu libro digital. Y además Amazon te da la posibilidad de tener tu propio ISBN. Así que para poder crear ese tipo de productos necesitas pasar por un proceso de validación y no solamente pensar que ya el tener un libro digital o un libro físico es que automáticamente la gente lo va a comprar. Necesita ser validado pero vas a hacer ajustes necesarios para que de esa manera tenga los resultados que esperas. Tercera opción, eventos gratuitos. Hemos realizado muchos eventos gratuitos, eventos de pago, de bajo costo y tú también nos puedes realizar. Puedes empezar con eventos gratuitos para que las personas conozcan de la calidad de tu servicio conozcan el conocimiento que tienes, la experiencia que tienes y de esa manera luego puedes ir escalando ya a un evento de un menor costo y así progresivamente vas a ir avanzando. Si consideras que no eres experto en un tema pues invitas a especialistas si tú eres el organizador y también estás generando ingresos a través de la organización de ese tipo de eventos. Y hay muchísimas plataformas donde puedas hacer la difusión de este evento y alojar los materiales grabados como tal. Cuarta opción, dar mentorías. Seguramente que como docente en la universidad te has dedicado a dar asesorías de tesis, a dar asesorías a estudiantes para la creación de productos, entre otras cosas. Y todo eso también lo puedes brindar como un servicio de mentoría digital. ¿Y qué necesitas para esto? Pues tener tu página web, hacer publicidad, crear contenidos o videos que la gente vea en ti, la oportunidad, que conozca de ti, que sepa la experiencia que tienes. Y todo eso lo va a llevar a la página donde estás brindando tus servicios y bajo una estrategia de marketing vas a poder ofrecer esos servicios a través del internet. Espero que con estos cuatro tipos de emprendimientos te animes a tomar esa decisión de aprender por internet. Y me gustaría que me pongas en el chat con cuál de esos tipos de emprendimientos te animas a iniciar. Y si tienes otro tipo de emprendimientos pues también déjate un comentario. Te veo muy pronto. Mi nombre es Gerardo Chunga Chinguel, docente universitario y fundador del Instituto de Tecnologías para la Educación. Gracias por ver el video.